Pequeña, echas tu pa' otra Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese joro, bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Bésame, 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 bésame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!